Bueno, pues hoy también flipando con la fantástica Tramontana, que guapo, que vayuco, que vaya y aquí ahora, el mar, el viento, Pus Mayor, el Mitjana, el Mitillas, Arista, el Lofré, como destaca con su bosque, las montañas de Alaró. Bueno, hoy también un paseo de la hostia por la fantástica y mágica Tramontana. Como se reconoce en sitios, lugares y montañas, qué bonito es esto. Ya hoy, bueno, un poco hay que taparse el sol, teca el horcillo, pantalón corto y tal, pero bueno, por la noche esto se pone a 5 grados, 100% de humedad y una semana que llevamos de viento nordeste. Que te afeita, o sea que al loro. Y nada, disfrutando. Mira qué guapo.